Muy buenos días, familia Rosario. Hoy es jueves, jueves 4 de marzo, señores del 2021, 2021 y contando. Bueno, yo, es lamentable como yo veo que hay un grupo de personas que quiere jugar con la mente de la familia Rosario y en realidad lo han logrado por mucho tiempo. Ahí veo un llamado, escucho un llamado ahí al corral que está a una esquina de la entrada al Palacio Nacional porque ni siquiera es en la entrada. Está a una esquina de la entrada y a partir de ahí para tú llegar allá al Palacio tiene que dar, tiene que caminar mucho. O sea que nosotros estamos a una distancia mínimo de un kilómetro o vamos a decir menos pero una distancia donde el ojo humano ni siquiera puede identificar cuando se paran allá en el balcón donde realmente está el Palacio. Una vez incluso que fuimos a una de las tantas manifestaciones que fui a coger el sol, a vocear, llamar personas a las dos o las tres de la mañana, a acostarme tardísimo para que vayan a apoyar las marchas que nosotros allí hacíamos. Y una vez vi allá, me imagino que era Danilo Medina con su funcionario, lo distinguí por el traje pero no porque se podía identificar la cara de ninguna de las personas que están allí por la distancia ni siquiera el celular pudo grabar a esas personas, a esos funcionarios. ¿Qué le indico con eso, señores? Miren, el ir a una manifestación, al corral que de verdaderamente es de borregos porque así nos catalogan cuando nos quieren utilizar de esa manera. Esas personas que hoy llaman a una marcha allí que no tiene ningún sentido ni significado simplemente significa agotarnos. Y ya como no hayan que hacer y saben que la familia no confía en ellos, quieren tratar de hacer un pequeño movimiento para poder justificar, pero ellos saben que ahí no está la solución. Han abandonado a la familia durante mucho tiempo. La familia hizo marcha a la barrigol porque ha sido una de las mejores marchas. No quiero decir con eso que las otras que se han hecho no tienen valor, pero pienso que ahí está el punto de arranque. La fiscalía es otro punto donde esas personas abandonaron, nos abandonaron, no dejaron ir a poner nuestra querella y nunca nos apoyaron. ¿Por qué? Porque ahí son lugares donde puede haber solución. No porque vayan a meter al doctor preso, porque aquí el doctor tiene un acuerdo con el Estado y los terrenos de la barrigol para beneficiarnos a nosotros como familia. Pero ese dinero no aparece. Y ellos saben que yo estoy hablando la verdad. Y ese dinero no aparece todavía, mira, en el tiempo donde vamos. Y aquí se le hizo un llamado a la familia con la intención de entregarnos ese dinero. Pero todo se paró. El doctor claramente ha dicho que paró el pago porque él no tenía el conocimiento de la cantidad que íbamos a recibir. Ya de eso hacen años y nosotros desgastándonos. Entonces yo le hago un llamado a la familia que nos respetemos, señores. Vamos a respetar. No se dejen utilizar de personas que lo único que hacen es burlarse de nosotros. ¿Cómo va a ser posible que usted lo van ahora a llevar a un corral donde no tiene ningún tipo de significado? Porque eso no le afecta en nada al presidente. Al presidente le dirá, miren, allí hay dos o tres de la familia Rosaria que a lo mejor ni se molesten en salir a mirar. Porque eso no le ocasiona a él para nada ningún malestar, señores. Porque eso ni siquiera a una distancia donde él pueda identificar a un heredero prudentemente no la hay. Entonces nosotros tenemos ya que abrir los ojos, dejarnos de usar, señores. No vayan a coger sol hacia ahí. Se pueden hacer marchas y yo la apoyo cualquier marcha que no importa quién la haga porque aquí yo no tengo nada personal contra nadie. Todo el que me conoce lo sabe. Pero lo que vale es aquí hacer la cosa bien intencionada y a lugares precisos donde la familia en realidad sí lo necesita. ¿Por qué no fueron a la fiscalía, la barrigol? Ahí se estaba formando un consejo de familia. Por lo menos no hay la necesidad de que si usted no está de acuerdo, que usted vaya. Pero por lo menos hay que solidarizarse. Para nosotros salir a camino y resolver este problema, este inconveniente, señores, tenemos que tener una unión, pero una unión sana. Comenzar a dirigirnos todos juntos por el mismo camino, señores. Hay que dejar la mala intención, el juego mental, el relajo. ¿Cómo va a ser que van a atraer personas que hasta de los pueblos van a ir a ese corral? Yo fui a más de ocho marchas ahí. Y todas las marchas más grandes en las cuales se han hecho ahí en el Palacio Nacional, yo he sido uno de los participantes. Me ha costado tardísimo llamando personas. Le he pagado personas a pasaje a personas que han venido, familiares de diferentes sitios. Yo personalmente, primera vez que lo digo. Entonces, nosotros, señores, tenemos que hacer la cosa en unión, pero en unión verdadera. Buscar soluciones, pero soluciones que de verdad sean beneficiosas para todos los rosarios, no para un grupito. Porque ustedes saben muy bien que no se gana nada con ir a ese corral. Lo único que se gana ahí es de gastar la familia y hacerle un mediante para que se diga que se está trabajando, cuando en realidad no es así. Así que yo en lo personal no apoyo esa sinvergüencería de ir para ese corral. Aquí hay lugares donde sí podíamos ir la familia Rosario, todos a exigirle al Estado. ¿Qué lugar? El presidente, un presidente como este, que se ve que tiene más respeto que el sinvergüenza que nos gobernó por ocho años, de Danilo Medina y su banda. Pues vamos para el banco de reservas. Dirán, pero hemos ido al banco. Hemos ido al banco, pero eso es una entidad sagrada. Donde sí el presidente, donde sí las autoridades gubernamentales dirán, mira, pero ahí hay 10.000 que no pueden pasar por una avenida y ocuparle la avenida principal. Eso sí crearía un caos. Pero ir a meternos a un corralito allí a coger sol. No estoy para nada de acuerdo. Y le hago un llamado a la familia que no se deje usar ni que vaya a apoyar esa no manifestación. Eso yo le llamo la sinvergüencería y vagamundería de principio de año. Y a lo demás le digo que cojan vergüenza, señores. La familia tenemos que darnos a respetar. Vamos a respetarnos nosotros, porque nosotros no podemos permitir que jueguen así, con nuestra integridad y moral. Yo, una persona que vaya a meterse a ese corral, no se merece respeto. De mi parte, no. De mi parte, no. Lamentablemente, y no tengo nada personal contra nadie. Pero eso no, así no. No, con esa sinvergüencería, no. Vamos a ir a un sitio y vamos a ir todos. Porque incluso yo iría. Yo iría. Pero no hay a ponerme de relajo de nadie. A mí nadie me va a usar. Ni va a relajar conmigo. Esta sinvergüencería tenemos que acabar a nosotros. Y es nosotros la familia. Pero uniéndonos todos. Y ese tipo de barbaridades. Lamentablemente hay intereses. Que yo sé que mueven algunas cosas aquí. Pero nosotros, señores, vamos a abrir los ojos. Miren aquí. La remesa le ha hecho un daño tremendo. Más que bien le ha hecho un daño. A nuestra lucha. Miren los cañeros. Voy a hacer un segundo audio. Voy a hacer un segundo audio. Miren los cañeros. Miren los cañeros. Gracias.